¡Gracias! ¡Gracias! Hay un cielo de ángeles con sombrero Yo me puedo acostumbrar a tu forma de hablar A tus carnes asadas y salir a pistear Quisiera ser tu vato, pero hay otro a tu lado Ay, güey No sé cómo le voy a hacer para despertarme y no pensarte de nuevo No sé cómo le voy a hacer, cómo voy a olvidar tu acentito norteño No sé cómo controlaré estas ganas que hay de decir que te quiero No sé, no sé Y si quieres yo puedo volver Total, no estoy tan lejos Tan lejos No, no Una troca para dos, la frontera y tu voz Da la vuelta en Chihuahua y allá en Nuevo York Quisiera ser tu vato, pero hay otro a tu lado No sé cómo le voy a hacer para despertarme y no pensarte de nuevo No sé cómo le voy a hacer, cómo voy a olvidar tu acentito norteño No sé cómo controlaré estas ganas que hay de decir que te quiero No sé, no sé No sé, no sé Y si quieres yo puedo volver Total, no estoy tan lejos No sé cómo le voy a hacer para despertarme y no pensarte de nuevo No sé cómo le voy a hacer, cómo voy a olvidar tu acentito norteño No sé cómo controlaré estas ganas que hay de decir que te quiero No sé, no sé Y si quieres yo puedo volver Yo puedo Cuando quieras yo puedo volver Por tu acentito norteño Norteño Y arriba al norte Ay, güey Ay, güey